Julio Martínez Pozo no solo fue tendencia, sino que también fue el hazme reír de mucha gente en las redes sociales, con unas declaraciones en las cuales, si usted las escucha al vuelo, da a entender como que Julio Martínez Pozo dice que a Joe Biden, en buen dominicano, le mojaron la mano para que él alabara la lucha contra la corrupción en nuestro país. Como que, de repente, él le entendió que el fenómeno del bocinasgo propio de República Dominicana, aunque diciendo verdad también propio de otros países, se apoderó de la Casa Blanca e hizo que Joe Biden dijera aquello. Literalmente hablando, visto así, se diría que Martínez Pozo, por un segundo, vio a Joe Biden no como el presidente del país más importante del mundo, al menos hasta ahora, sino como una simple bocina de las tantas que hay en República Dominicana, y usted sabe a qué me estoy refiriendo con el tema que es de la bocina. Sin embargo, amén de la tendencia y amén de ser el hazme reír, cosa que sabemos que a Julio Martínez Pozo le importa un bledo. Hay que decir la verdad. Uno escucha las declaraciones de Julio Martínez Pozo y se da cuenta que él está hablando del fenómeno del lobby. En Estados Unidos, pagar por una opinión o pagar, digamos, por un favor en el Congreso es algo que está admitido, es algo válido. Y él lo que hizo fue decir a Estados Unidos que yo sé que a Joe Biden hubo que pagar para hacer lobby para que él dijera eso. No le luce hablar de corrupción cuando ellos tienen eso institucionalizado. Eso fue lo que él quiso decir. Él no dijo que a Joe Biden directamente le pagaron dinero. No. Lo que dijo fue que a una persona que tiene influencia en Joe Biden puede ser un funcionario que despacha directamente con él o una persona que le podía colocar eso en un discurso. Eso fue en concreto lo que dijo más bien Julio Martínez Pozo. Pero si usted no sabe cómo funciona el lobby en Estados Unidos, pues lo que queda es que él está diciendo que desde República Dominicana le pagaron directamente al presidente de Estados Unidos para que dijera eso. Ahora bien, Julio Martínez Pozo, el asunto no va por ahí. Esto no se trata de lobby. Y lo que es peor aún, tú sabes perfectamente de qué va esto, de qué se trata este asunto. Señores, el presidente del imperio, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, hablando de un país casi irrelevante de cara a sus intereses. Eso no es baladí. Eso no es casual. Estados Unidos, y hace bien de hecho, está solamente pendiente a las cosas que afectan sus intereses. Y si mencionó la lucha contra la corrupción en República Dominicana, eso no fue para gastar saliva. Eso no fue para hacer tiempo. Eso se debe a que esa lucha contra la corrupción en la lucha más amplia que tienen ellos en el resto del globo terráqueo. Señores, no se chupen el dedo gordo del pie derecho, como se dice, no. No seamos ingenuos. Si hay algo que caracteriza a ese imperio es el espíritu pragmático. Si Joe Biden se refirió a esa lucha contra la corrupción es porque una conexión hay entre esa lucha y los intereses del imperio. Y yo comienzo a preguntar. Y aquí yo me voy a aliar de Carl Gustav Jung. No un discípulo, sino tan brillante como el mismo Freud. Que Carl Gustav Jung decía, planteaba que cuando algo a simple vista parece poco o nada comprensible, una buena metodología para tú dar en el clavo o saber de qué va el asunto. Es enfocarte siempre en la función de las cosas. La función. Y esa función, a su vez, cuál es la consecuencia de la misma. Y ahí ya tú sabiendo la función y teniendo claro la consecuencia, te es más fácil tú saber qué rayos está pasando. Oigan eso. Carl Gustav Jung, psicólogo, el creador del término inconsciente colectivo. Pues miren, vámonos a la función. ¿Qué está haciendo esta lucha contra la corrupción? Bueno, en términos funcionales, está sacando a un partido de circulación, que en este caso es el PLD. ¿Y por qué se está afectando al PLD? Bueno, ahí tenemos que preguntarnos. ¿Qué hizo el PLD que no fue del agrado de Estados Unidos? Bueno, evidentemente que nos llega al vuelo el tema aquel de restablecer las relaciones con China. Ahí tenemos ya un 50%. Entonces, el otro es, oh, las relaciones con China. ¿Y qué busca Joe Biden hablando de eso, felicitando eso? Bueno, si está afectando al partido que hizo relaciones con China, al Joe Biden felicitar a ese ministerio público que está sacando de circulación a ese partido, es lo que está enviando con esto, es un metamensaje. ¿A quién? ¿Al perjudicado? No. Un metamensaje al que está. De que no se atreva a hacer lo mismo. Y ahí es donde cobra sentido el tema aquel que hemos escuchado tras bastidores de que este gobierno estaba en negociaciones con China de cara a varios proyectos en el país. Entonces, es así como caemos entonces en cuenta de que hablar de la lucha contra la corrupción en República Dominicana no es más que una simple batalla dentro de esa guerra amplia que enfrenta al gigante asiático con Estados Unidos. Y es esa la razón por la cual Joe Biden, presidente de la principal potencia hegemónica del planeta Tierra, se refiere no a República Dominicana. Importante eso, no. Él se está refiriendo a un fenómeno particular de República Dominicana, que en este caso es una organización llamada Ministerio Público, con una acción en específico, para hacerlo más microscópico aún. Yo no sé si usted me está copiando esto. Es por ahí que va el asunto, Martín Esposo, hijo mío. Y yo sé que tú eres inteligente lo suficiente para saber que ese es el problema de fondo. Pero como hay que politizar esto, porque hay que sacarle filo político perjudicando al gobierno, y aquí no lo digo para pasarle la mano al gobierno, no. Sino para que ustedes estén claros con eso. Entonces, Martín Esposo picha el mismo juego. Y le entra al gobierno. Porque si dicen que es Estados Unidos, a esa acusación ellos no pueden sacarle capital político. Pero diciendo que es el gobierno que está detrás, al menos ganan mártires políticos, teniendo a Gonzalo Castillo como punta de lanza para esos fines. Es por ahí que va el asunto. La razón por la cual Joe Biden se refirió a la lucha contra la corrupción en República Dominicana es básicamente porque este país está bailando en ese juego de la presencia, la injerencia, los negocios de China en América Latina. Hay que enviar una señal clara al sistema político dominicano y sus representantes de cara al electorado. El tío San les ha prohibido entenderse con la China de Xi Jinping. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lotedon. Tuvo un sueño con Lotedon. Un sueño que se hizo realidad. Mérido Torres, director de titulación del Estado. Que ha sido señalado en la operación Calamar como que en una vuelta anterior se prestó para el tema aquel de la expropiación de terrenos. Que voy a decir en breve, o sea, cómo era esa mafia. O sea, cómo operaba esa mafia en sí. Es simple. Usted tiene un terreno que le cae. Supuestamente a usted, por ejemplo, el Estado le pagó. Pero más adelante viene una persona del Estado, en efecto lo es. Ustedes conocen que es una mafia. Y le dice, mira, te voy a dar un millón. Vende para que se complete una venta de este terreno que ya usted compró en el pasado y que se le pagó. Pero mentira, a usted se le da ese millón, pero por detrás, sin que usted lo sepa, se hace una transacción en la cual usted le habría vendido ese terreno al Estado en siete millones. Usted no sabe nada de eso. A usted lo pueden afirmar. Usted recibe su millón y esos elementos que participaron en esa vuelta se quedan con el otro dinero que el Estado le desembolsa. Se lo resumí y sigo de largo. Supuestamente, a Mérido Torres, junto a Ángel Lockhart, se le vincula a ese tipo de maniobras. Pero ok, él ya llamó al sol de la mañana. Él dijo que es un asunto estrictamente político. Y que se dio cuando él decidió sacar cabeza. Y en mi sueño que se hizo real gracias a Lotedon, vi algo inesperado que lo vieron todos ustedes. Él dijo, ni renuncio ni pido licencia. Pero, oh sorpresa, que la directora de ética gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, un hombre que pesa mucho en la política dominicana, hizo con Mérido Torres lo que no hizo con Lisandro Macarrulla, dicho sea de paso. ¿Y qué fue? Sugerirle que coja su licencia. Estoy totalmente seguro que el pobre Mérido Torres recibió eso con el peor de los ánimos. Y que al escuchar esto de Milagros Ortiz Bosch, simplemente ha comenzado a tener pesadillas. Sí, señores, a Mérido Torres le están solicitando que coja su licencia. Y lo está haciendo nada más y nada menos que la misma Milagros Ortiz Bosch. ¿Ustedes qué creen? Tiene que tomar este funcionario del gobierno licencia por el simple hecho de que, bueno, no es muy simple, no es tan simple ese hecho de que Milagros Ortiz Bosch le ha sugerido que tome licencia. Pero también tendríamos que preguntarnos, ¿por qué no fue así de enérgica Doña Milagros en el caso de Lisandro Macarrulla? ¿Por qué se interesó ella en escuchar la versión de Lisandro y no escuchar la versión de Mérido? No estoy defendiendo a este señor a quien no conozco, sino que al ver como ella dice, tiene que poner su licencia. Que por cierto, hablar de licencia en este tipo de casos es un eufemismo. Porque usted pone la licencia, pero usted sabe en su foro interno que usted no volverá a ese cargo. Porque esos juicios son casi eternos. ¿Ustedes creen que todos esos procesos, desde el mismo calamar, desde luego, operación antipulpo, operación caracol, operación coral, señores, esos están apenas comenzando. Pase preliminar, juicio de fondo, y el juicio de fondo se convierte en un asunto de años. Miren, por ejemplo, lo de Odebrecht, está todavía en apelación. Y eso es un proceso que comenzó en el año 2017. 2017, 2018, estamos en el 2023. Ya usted puede imaginarse. Entonces, el funcionario que coge licencia sabe que no vuelve a ese cargo. En ese sentido, puedo entender la negativa de Mérido Torres. Aunque también está fuerte decirle al presidente que él ni renuncia ni va a coger licencia. Ahora bien, ¿qué va a hacer o qué debe hacer Mérido Torres? ¿Debe responderle a Milagros Ortiz Posh o debe simplemente guardar silencio y seguir en el cargo? Usted, díganos. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.